Subtitulado por Jnkoil 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 Es un triste, a ver si que es lo que puedo hacer. ¿Habré traído el equipo correcto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que todavía no tienes el castillo tan rápido. rápido el que toca el rápido el adoramos ah si no tengo el equipo Shalom si no lo que hace queda más rápido que asco va a ser luna un angeling al final bueno, vamonos a al passion buena suerte passion y version voy a ver si llego a sacar lana porque soy bueno farmeando pero no sacando dinero oye y los monturan quesos donde los compras? en npc cual npc? no 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 entonces voy a comprar unos cuantos no 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 ¿Cuándo se va a ir el NPC, según? Cuando se acabe el evento de San Marino. O sea, este mes. ¿Pero que sea mantenimiento de cuenta? ¿En qué parte exacta está el coso ese? Al lado de la capa, arriba de la capa. Pasa a ver mucha gente vendiendo a los monos y a las cifras. Ah, sí es cierto. Pero el NPC está al adicto y los vamos a cifras. El Shade Mondrian, vale. Si no te deja hablar con él, entonces tienes que empezar la cosa. ¿Te deja hablar con él? Sí. ¿Lo compras directamente? O sea, compras de 10 en 10. Sí. ¿Qué hace? Yo quisiera comprar de 100 en 100. Yo también. Sí. Me a comprar 1000 cuando esté comercial comprado. Has quedado en el auto industrial en el autoшcoon. Ah, te da concentración nivel 5 Te sirve de parada, una muchacha es pasivo de la noche Esta buena wey Mejor compre esta mierda antes de empezar a comprar una meca Eres tan bueno Cochino, tu mereces muy bien Pero si puede ser spameable como una condensada supongo A ver si esto esta bien wey Si los tuyos están ahorita para la iglesia Si los tuyos están ahorita para la iglesia La verga que trae una pinche pandilla de personajes Si, la neta es una buena forma de sacar ingresos La gente los compra a 150 y los vende a 210 millones a veces Arellas sobre el desplazamiento de personajes No hay ninguna forma de sacar a la gente La gente es un desplazamiento de Venezuela No hay ninguna forma de sacar a la gente No hay ninguna forma de sacarles El sulfateazol O sea, el Suleiman El Suleimanin No, para nada El cortito ¿Pues tú que tienes el pinche Fui mamado, cabrón, también Dásele un ave normalito Y no va a ser mi papa Hay otro ave ¿Cuántas? ¿Cuántas? 5,000 cartas de mi filho, cachillada Ni una carta de mi filho Pues, no te he datado Ahí puesta No Debería Bueno, a ver La mistress tampoco Esa es que La mistress Es que la mistress Luego la puedes Fíjate que Lo único que no me gustó De la Shadow Beards Es que muchas de esas madres Quitan el El efecto de unas MVP cartas Mejor cambia el efecto de la MVP Porque por ejemplo Está la del efecto de la mister Que es que ya no consumas Gemas Con un Shadow Gear Está la del Edgar Que también es lo mismo Mismo efecto Pero un Shadow Gear No entiendo ¿Cuál es el afán De sacar Y en el botín? Si hasta Una carta de endipico Supone que es un efecto Entre comillas único ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. De hecho casi todo el gear de este mecánico le pertenece a Zully. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a quitar efectos porque no puedo ver ni madres en el piso. Yo como tengo gris de volada nomás mato hago gris. Lo junto a todo. Gracias. 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 Finalizar stream. Inicio.